Amame, te quiero tanto Con veinticuatro mil besitos, siento que estamos muy juntitos Gozo contigo mis ratitos, de cariñitos tan bonitos Con veinticuatro mil abrazos, afirmaremos más los lazos Aunque me ahogues en tus brazos, aunque tú me hagas mil pedazos Porque este amor que yo te di, es de pasión y frenesí Toda mi vida te la di, sí, sí Con veinticuatro mil abrazos, afirmaremos más los lazos Aunque me ahogues con tus brazos, aunque tú me hagas mil pedazos Con veinticuatro mil besitos, siento que estamos muy juntitos Gozo contigo mis ratitos, de cariñitos tan bonitos Con veinticuatro mil abrazos, afirmaremos más los lazos Aunque me ahogues en tus brazos, aunque tú me hagas mil pedazos Porque este amor que yo te di, es de pasión y frenesí Toda mi vida te la di, sí, sí, sí Con veinticuatro mil abrazos, afirmaremos más los lazos Aunque me ahogues con tus brazos, aunque tú me hagas mil pedazos Aunque tú me hagas mil pedazos Aunque me ahogues en tus brazos, aunque tú me hagas mil pedazos